Hola lectores, estoy súper emocionada de poderles mostrar 3 minutos de grandes experiencias en Egipto La canción que van a escuchar en el fondo se llama Perfect TV Y en la caja de descripción les voy a dejar el canal de mi amigo Frank Locke Para que le den muchísimo amor por habernos prestado los derechos de autor para este documento en your life No siendo más, empecemos ¡Que amo Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a Valentino Borelo, a Salome Agudelo, a Valentina Santa María y Tomás María por estar tan pendientes del canal, los quiero mucho.